El asiento de esta tierra Contenó todas sus calles y el tiempo temporal Lo más bello de esta tierra y que nacido Es mi gracia y trabaja con todo amor Ingeniosa, persistente, laboriosa y queridiente Residió mirar frente sin temor El pecado del niño nos compró la dirección Con papá nos lo pidió, aprendimos la lección Para vivir y ser feliz Hay que luchar sin desistir Para sembrar un porvenir Solo hay que amar y compartir Todavía queda tiempo en nuestras manos Para ver el día de amanecer El momento de volar sobre tantas cosas El momento de sembrar para pronto recorrer El pecado del oído nos compró la dirección Con papá nos lo pidió, aprendimos la lección Para vivir y ser feliz Hay que luchar sin desistir Para sembrar un porvenir Solo hay que amar y compartir Para no preferir Para mí, para meer, para mí Para ser feliz Y ser feliz Y compartir